Diego Chávez, la tiene Chávez, el pelotazo de Chávez, ahora sí ha habilitado, iba Perú para el primero, va Jordi Reina, 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 ¡Gol! 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 ¡Peruano! Estaba mal parado el defensa Brasil, había que aprovechar el pelotazo largo de Chávez, parte habilitado, Jordi Reina, y Jordi sí definió bien, tenía opción de pase con Benavente, pero Jordi Reina la pone a un costado, dejó paradito a Luis Gustavo, Jordi Reina en 23 minutos nos dice que estamos arriba, Jordi Reina controló bien y definió bien, Jordi Reina nos dice que estamos ahora, Perú 1, Brasil 0, arriba Perú en San Juan, acompaña Ramón, comenta en CMD Ramón.